de la música mexicana y estoy aquí para invitar a todos a todos mis amigos de San Pedro Sula este próximo dieciséis de septiembre estaré cantando para ustedes acompañada de mi mariachi Vargas de Tecalitlán. Nos vemos este dieciséis de septiembre para juntos cantarle a México inmortal. Les mando todo mi cariño desde acá desde México a todos mis hermanos de San Pedro Sula. Nos vemos este dieciséis de septiembre. ¡Viva México! Así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Mi México, nuestro México, es un México inmortal. Yo soy Rosy Arango, embajadora de la música mexicana y comprometida en difundir la cultura y las cosas más extraordinarias de nuestro país. Su gastronomía, sus artesanos, ese toque tan mágico y especial que solamente nosotros tenemos. En este concierto que les hemos preparado está nuestro corazón, está nuestro orgullo y está el alma viva de un México que más que nunca necesita estar de pie. Acompañada del mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor del mundo, con los colores de nuestros vestuarios por regiones, daremos un recorrido maravilloso dentro de toda nuestra República Mexicana por nuestros grandes compositores. Déjame llevarte de la mano a lo que más amo, a lo que te pertenece, tu cultura, la cultura de un México inmortal. ¡Gracias por su Portugal! ¡Gracias! Te doy mi corazón, honorable madre mía, sagrada creación, porque yo te amo. ¡Gracias! 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 Nací del barro, nací mestizo, entre penachos, arape y vitón. Nací en Chinampa junto al nopal, nací con alma de libertad Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovador, mi nombre es México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con vigüera y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Nací de un ave alzando el vuelo, por eso tengo favor del cielo Yo soy de agave y de maíz, de sur a norte soy muy feliz Nací en un lago de blancas aguas y mi nombre proviene del náhuatl Nací bohemio y trovador, mi nombre es México, sí señor Y mis padres fueron la alegría y la tradición Mi canción de cuna con vigüera y guitarrón Mi orgullo es el charro, mi grandeza, la mujer Que lleve en su seno toda mi razón de ser Mi nombre es México, mi nombre es México Nada en el mundo, nada en el mundo se compara con la alegría de las ferias de mi tierra México inmortal y su gran feria de San Marcos Suénele mi mariachi Vargas de Tecalitlán, sí señor Cierren las puertas señores Que la pelea va a comenzar El gallo giro contra mi prieto El águila real Cierren las puertas señores A la feria De San Marcos, del Merito Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copetón Y lo tren bajo del brazo Al sonar de la partida Pa' jugarse hasta la vida En la fe de un escolor Líndala Pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retosándonos de gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Con tequila y cantadoras Que son puro corazón Hay fiesta Hay fiesta bonita Que hasta el alma grita Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes Que su paria es un ¡Viva! Que su paria es un Primor Y si algún panfarrón Quiere refrescar a la cantadora Tequila o mezcal La cantina está abierta ¡Cierren las puertas, señores! ¡Cierren las puertas, señores! El sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarrón Con... Las plumas Relucientes Y soltando picotazos Quieren hacerse pedazos Pues traen ganas de pelear En el choque cae el giro Sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Que se pone ya a cantar ¡Ay! Fiesta bonita Que hasta el alma grita Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes Un ¡Viva! Que su paria es un Primor ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes Sola! ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes! 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 ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes Seguramente una o dos o más canciones han cantado conmigo! Esas canciones que nos llegan al alma y que han estado escritas con letras de oro en la historia de nuestra música mexicana sigamos juntos por este recorrido en lo mejor de un México inmortal Soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mancillale bar Rendó el corazón ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva Osuelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti daré yo ¡Puritito Vargas de Tejalitlán, sí señor! Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha dejado ¡Viva la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Báilele bonito mi huizache! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti Por mi canción mexicana Daré yo ¡Ah! Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oído y su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Cucurrucucú! ¡Cucurrucucú! ¡Cantar! ¡Suscríbete al canal! Lloraba De pasión mortal De pasión mortal Ay, moría Que una paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía le espera A que regrese La desdichada Cucurrucucú 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 Cucurrucú 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 Cucurrucucú 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 Cucurrucú 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 Mestizas que bailan, llenas de alboroso Entre los encantos mil de mi vaquería Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía Mujia 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 Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, pues declarate inocente Y tócale como tú sabes mi Vargas Si vas atrás, atrás del mar Atrás del mar yo voy contigo Si vas al cielo azul, al cielo azul Ahí te sigo Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Pues declarate Declarate inocente Y qué mejor manera de invitarlos a que juntos Hagamos un viaje imaginario Por algunos de los rincones más hermosos de mi México Hoy estoy de gala Porque estoy acompañada, miren nomás Del mejor mariachi del mundo Sí señor, el mariachi Vargas de Tecalitlán Ahora sí, vámonos a recorrer México Acuarela mexicana Suénenle mi mariachi Nací en la frontera De acá, de acá, de acá, de este lado De acá, de este lado puro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano De acá, de acá, de este lado Porque uso de lado el sombrero vaquero Y bajo pistola y chamarra de cuero Y porque acostumbro el cigarro de hoja Y anudo a mi cuello, mi máscara roja Me creen otra cosa Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del parrán Y escucha en este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña India vestida de sol Brava como leonarido Dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí es Monterrey Es mi barrio El más querido Por ser el más reinero Sí señor Barrio donde nací Desde el cerro de la silla Se divisa el panorama Cuando empieza A anochecer Es mi barrio Linda Sultana Y que lleva por nombre Sí señor Ciudad de Monterrey Y que me traigan la charanta Sí señor Ángel Eduardo me llaman Soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores al mirarme, mustios se van Traigo en mi cuaca una silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cinto para aquel que le entre alberen Que viva mi tierra Michoacán, mírenme Charanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuerpo el huracán Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana A verdejara fresca del río, son tus palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Sí señor Que tarde te conocí, señora Guadalajara Me casaría contigo si no estuviera casada Ay, 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 cuadalajara, hermosa Quiero decirte una cosa Porque conservas agua en el pozo y en tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara Guadalajara No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Ay, de mí llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero de frío Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso guipil, llevabas llorona, que la virgen te creí Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Ay, de mí llorona, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste, ay, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, ay, llorona, no dejaré de quererte Oaxaca de mis amores Todos me dicen el negro, ay, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, ay, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, ay, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, ay, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí llorona, 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 de ayer y hoy Ay, de mí llorona, 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 de ayer y hoy Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui, ay, llorona, y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui, ay, llorona, 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 llorona de Pacal, rodeadas de tantas bellezas y piezas hermosas del maestro Sebastián, nos invito a que sigamos cantando con orgullo a nuestro México inmortal. ¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Eres rusa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me retiraré. Ahí les va la despedida, chinita por tus quereres. Hola muchachos, tomen semilla. La bendición de los hombres, son las bonitas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. ¡Puritita fiesta charla, sí señor! ¡Ay! Ay, qué bonita es la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol Ay, de los charros valientes reen con su canto la animación Ay, carito es un festejo que huele a surco y a tradición Remedo de la faena más admirado de mi nación Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, liu, paliu, upa, liu, paliu Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Upa, liu, paliu, upa, upa, liu, paliu, upa Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Y a ti te canto mi México lindo Que me entierren en la sierra al pie de los magañales Y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti De ti ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja Me llena de flores Me vuelve racimo De muchos colores Me agarra la bruja Me sauma el pañuelo Me cura de todo De todo lo ajeno ¡Ay, dígame! ¡Ay, dígame! ¡Ay, dígame! ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna Lo sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le deshojara Como a Blanca Maravilla Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le deshojara Como a Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar A brillas del río Juntito el mar María Chuchena se estaba bañando Y el techador Por su casa pasando Y le decía ¡María, María! Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó la casa De María García Y ya lo dijo el santo Papa Solo Veracruz es peor Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Si Azucena o Amapola O Maravilla del Mar Para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar Azucena o Amapola O Maravilla del Mar Para cuando tú estés sola Tengas con quien platicar María Chuchena o Amapola María Chuchena se fue a bañar Abría del río Juntito el mar María Chuchena se estaba bañando Y el techador Por su casa pasando Y le decía ¡María, María! Ni te echó tu casa Ni te echó la jena Ni te echó tu casa Ni te echó la jena Ni te echó la casa De María Chuchena Una de las joyas más grandes De nuestro país Sin duda Nuestro mariachi Vargas de Tecalitlán ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Voy, voy a porque no hay gallo! ¡Rua! ¡Gracias! ... Anoche por la ventana platicando con mi amor, platicando con mi amor, anoche por la ventana Me pidió que le cantaran Me pidió que le cantaran Que te cantara el cascabel de favor Y que no me dilatara, me lo pedió por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Mi cascabel Y desde el calorcito de esta tierra sureña Acompañada del mejor mariachi del mundo El mariachi Vargas de Tecalitlán Desde este lugar majestuoso El Forum de Mundo Imperial Fue como nosotros pudimos llevarles a ustedes Este homenaje El homenaje a nuestro México México inmortal Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas En un alto cielo azul Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas En un alto cielo azul Jaguares en las marañas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío La selva por la montaña Amanece en los jornales Una ilusión campesina El sepiro en las marañas El sepiro en la colina Y la alegría en los manantiales Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas En un alto cielo azul Por los caminos del sur Vámonos para guerrero Vámonos para guerrero Porque en el falta un lucero Y ese lucero eres tú Jaguares en las marañas Y pájaros en el río Es un bello desafío La selva con la montaña Amanece en los jornales Una ilusión campesina Una ilusión campesina El sepiro en la colina Y la alegría en los manantiales Jaguares en las marañas Y pájaros en el río Es un bello desafío La selva con la montaña Amanece en los jornales Una ilusión campesina El sepiro en la colina Y la alegría en los manantiales Por los caminos del sur Vámonos para guerrero Porque en el falta un lucero Y ese lucero eres tú Soy el negro de la costa De Oaxaca y de Guerrero Soy el negro de la costa De Oaxaca y de Guerrero No me enseñen a matar Porque sé cómo se mata Y en el agua es el azar Sin que se moje la riata Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cacheta es color de rosa Y ahí te doy carrillo Entra la negra bonita Que te quiero ver bailar Entra la negra bonita Que te quiero ver bailar Es alegre chilenita Que te vengo a dedicar Pero cuida tu trompita No te la vaya a besar Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cacheta es color de rosa En un frente muy estrecho Tú me tocaste avanzada En un frente muy estrecho Tú me tocaste avanzada Con el clarín de tu pecho Me tocaste retirada Eso sí estuvo mal hecho Pero vuélveme a tocar llamada Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cacheta es color de rosa Cierto que he hecho mis habladas Pero sostenés me llama Cierto que he hecho mis habladas Pero sostenés me llama Y no hay ley más respetada Que la ley de mis paisanos Con su pistola bajada Y su machete entre sus manos Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cacheta es color de rosa Y que viva la costa chica De Oaxaca y Guerrero Soy el negro de la costa De Oaxaca y de Guerrero Soy el negro de la costa De Oaxaca y de Guerrero No me enseñen a matar Porque sé cómo se laza Y en el agua se laza Sin que se moje la riata Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Pero ándale preciosa Cacheta es color de rosa Que viva la costa chica De Oaxaca y Guerrero Soy puro mexicano Y nunca me he rajado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es valiente Que México es valiente Y nunca se ha dejado Viva la democracia También la libertad Viva México Viva América Viva O suelo bendito de Dios Viva México Viva América Viva Soy puro mexicano Por eso estoy dispuesto Si México lo quiere Que tenga que pelear Mi vida Mi vida se la ofrezco A mi cabo y me la dado Como buen soldado Yo se la quiero dar Viva México Viva Viva América Viva O suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti Por mi canción mexicana Daré yo